Islas Afortunadas, Campos Eliseos, Jardín de las Delicias. Todos estos términos nos dan una idea de cómo en la mitología se tenían a las Islas Canarias como parte del paraíso, lo que motivó que fueran visitadas por distintas expediciones de civilizaciones, tan antiguas como la Fenicia, Púnica, Griega o Romana. Se han descubierto importantes restos de la civilización fenicia en Gades, la actual Cádiz, Lixos y Tánger. Está claro que este pueblo dominó la navegación mediterránea y atlántica, por lo que es posible que conocieran las islas más cercanas a la costa africana, encontrándose en las Canarias a una media de seis días de barco. Hesiodo en el siglo VIII a.C. cita unas islas, las Islas de los Buenaventurados, descritas en términos paradisíacos de clima y fertilidad. Otras civilizaciones como la Púnica también poblaron la costa atlántica de África, por lo que es posible que también conocieran las Canarias. A finales de la Segunda y Tercera Guerra Púnica contra los cartaginenses, según un texto de Fructuoso, se citan posibles deportados cartaginenses a las Canarias. Estos presumiblemente terminarían por poblar las islas. Las primeras crónicas de la conquista, referida a la población prehispánica de las islas, nos aportan información sobre costumbres y maneras de vivir, que mantienen cierta semejanza con las noticias que nos facilita el historiador griego Herodoto sobre pueblos norteafricanos antiguos. Por lo que también existe la posibilidad de un poblamiento de las islas por parte de tribus bereberes. La arqueología moderna confirma esta posibilidad con el reciente descubrimiento de la Piedra Sanata. Plinio el Viejo, en el siglo I, en su texto narrativo de la expedición de Juba II, aporta referencias de las Canarias. El mandatario envía una expedición a las Canarias, posiblemente llevado por informaciones geográficas heredadas de los cartaginenses. En este texto se nombra por primera vez a las islas Canarias, cada una por su nombre, Lanzarote como Hombríos, La Palma como Junonia Mayor, El Hierro como Junonia Menor, La Gomera como Capraria, Gran Canaria como Canaria, Gran Canaria como Canaria y Tenerife como Ninguaria. Ello nos lleva a pensar que, mucho antes de la conquista de Ninguaria, Tenerife, por la Corona de Castilla, en 1496, estas islas fueron visitadas por la mayoría de las culturas del mundo conocido. Cuando los enviados por la Corona de Castilla llegaron y conquistaron Tenerife a finales del siglo XV, se encontraron con unos aborígenes relacionados antropológicamente con cromañones, que pervivieron en la prehistoria del noroeste africano durante el Mesiolítico y Neolítico, persistiendo en la actualidad en Tenerife. Su economía era fundamentalmente ganadera, completándose con una incipiente agricultura. Los animales conocidos eran la cabra y el cerdo salvaje, y entre las simientes el trigo y la cebada, aprovechando la recolección de árboles frutales indígenas como el madroño, el mocán y otros. La población que estaba en ese momento, pues, se asentó en los lugares más idóneos para ellos obtener lo que le podría dar el medio, un poco para susistir. El medio le daba la parte agrícola, desde la parte agrícola, pues sobre todo lo que fue el tema del cereal, y con dos cultivos básicos, como eran la cebada y el trigo, y también un poco lo que es el tema todo ganadero, que hay una actividad pastoril bastante importante en la zona, sobre todo en zonas como las moradas o talaveras, y también una etapa ya de recolección, tanto en el tema terrestre, que es donde más recogen, puesto que sobre todo se basan en frutos, como los madroños, los mocádenes, los bicácaros, e incluso los rizomas de lecho, las raíces de lecho, las aprovechaban ellas para hacer unas tortas, como de maíz, también las moras, y algún cerrillo de algunos elementos característicos que había, donde ellos estaban, para un poco ellos tener como elementos importantes de la alimentación en ese momento. ¿Qué ocurre con el tema marino? Pues prácticamente se predominaba el tema de un sinfín de algas importantes. Esto conlleva a que desde el tema terrestre, pues también estaba la actividad cinegética, puesto que ellos también cazaban el animal salvaje que encontraban. Pero también en el marino había una gran importancia del marisqueo, que sobre todo a ellos le daba para su limitación, por lo que era el tema de las lapas, los hurgados, los erizos y los cangrejos, que a su vez ellos coordinaron en mayor medida con la pesca, siendo las especies más importantes, las viejas, el pez de perro, las amas y sobre todo las morentes. Carentes de religión, practicaban el culto a sus muertos, teniendo un sistema de enterramiento en cuevas y practicando la momificación. Durante muchos años de la prehistoria, la isla estuvo sujeta a un solo rey, que era el de Adeje. Llegado este alabejer, la isla se dividió en nueve reinos o menseyato, uno para cada uno de sus hijos. Esta partición fue la última que se realizó por parte de los aborígenes huenches. El reino o menseyato de Daunte era uno de ellos. Este bando aparece escrito de diferentes formas, Dapte, Dafte, Daote, pero refiriéndose siempre a la misma proporción de tierra en el noroeste de Tenerife. Se debiera pensar que sus fronteras estarían marcadas por accidentes naturales, como barrancos y sierras, y por pastizales de invierno y verano. De los albaranes de repartimiento, cabe deducir, en parte, que los límites del reino de Daute estarían situados en el extremo noroeste de la isla, lindando al este con el reino de Icot, a la altura en que actualmente se separan los municipios de Garachico e Icot, y llegando hasta la punta de Teno. Por el sur, lindaba con el reino de Adexe, por el mal país de Isora, situado en la lengua de lava que recorre el actual municipio de Guía de Isora, por su parte sur. En el momento de la conquista, el menseyato de Daute se encontraba poblado, aunque de manera desigual, según se desprende de los diferentes yacimientos arqueológicos encontrados y de las declaraciones de los conquistadores. Hasta la actualidad, los yacimientos arqueológicos encontrados son del tipo abrigo o refugio, cueva de habitación, conchero o tagoror, poblado de cuevas, con necrópolis o cuevas sepulcrales. En los hilos, se han encontrado diferentes cuevas sepulcrales, situándolas tanto en las medianías como en la costa, llegando a contener alguna de ellas restos humanos. Pues ellos se asentaron en dos hábitats fundamentalmente, en un hábitat de cuevas, que estaba en las moradas y en talaveras, e incluso en erjos, en menor medida, puesto que allí sí conocieron un poco de agricultura, un poco más de regadío, puesto que la lluvia era más abundante en esa zona, y después también un hábitat de superficie, sobre todo en Isleta, Binatea, lo que es el polvillo y toda la zona costera, que es donde realmente se han encontrado hallazgos importantes que conchero. Aunque la arqueología ha arrojado luz sobre la manera de vivir y las costumbres huanches, aún se desconoce gran parte. Entre estas incógnitas, se encuentran los nombres de los menseyes que gobernaron el reino de Daute. Viera y Clavijo, en su obra Historia de Canarias, da el nombre de Romén como el último mensey. Esta información es recogida de otros autores anteriores a él, como Antonio de Vera y Núñez de la Peña. Romén, según Viera, sería uno de los llamados menseyes de los bandos de guerra, ya que se negó a pactar con los conquistadores, aunque posteriormente se rindió ante Alonso de Lugo, cuando vio que no tenía posibilidad alguna por el avance de las tropas conquistadoras dentro de su reino. Según Ventancur Afonso, médico él, que escribió una obra bastante extensa sobre los huanches de Tenerife, él afirmaba que este menseyato de Daute, este, tenía su corte. Ahí abajo, en las íboras, que hoy vulgarmente se dicen las síboras, no, no, síboras nada, las íboras. Denominación huanche. Ahí, donde desemboca este barranquillo que está por debajo de la Casa del Lomo, donde llaman la playa del Agua Dulce, allí, léase y consúltese la obra de Ventancur Afonso, allí estaba la corte del mensey huanche de Daute. No en la Cueva de la Cena en Buenavista, no debajo de San Pedro de Daute, la corte fija del mensey de Daute estaba aquí, en las íboras. iboras. 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 Una vez conquistado el reino, el adelantado repartió las mejores tierras de Daute a los más importantes personajes, que a su vez se intercambiaron posesiones. El adelantado se reservó parte de estas tierras, donde plantó caña de azúcar y construyó un ingenio azucarero, en lo que se conoce como heredamiento de Daute. El nombre de los hilos figura, por primera vez, en una data fechada el 16 de marzo de 1509, pero habrá que considerar los primeros núcleos poblacionales en los últimos años del siglo XV, pues ya en 1499 tenía allí algunas tierras Gonzalo Llanes en heredamiento de Daute, al haber tomado ascenso del propio adelantado su ingenio azucarero. No tenemos hasta fundacional, pero ya tenemos conocimiento por las datas del año 1499 que nos expresan en una de ellas el camino que va hacia Ergo. Si Ergojera un reducto poblacional de lo que es el mensellato de Daute, posiblemente desde ese momento haya vida en el municipio de Los Hilos, pero nosotros no contamos con el acta fundacional. Tenemos que esperar a que en un albala de data fechado el 16 de marzo de 1509 aparezca por primera vez el nombre de Los Hilos. De ahí la importancia de esa data, puesto que estamos diciendo que el nacimiento del municipio es fehacientemente en esa fecha. El término de Los Hilos, como bien dice don Leopoldo de la Rosa en su libro El Bando de Daute, se debe a los numerosos depósitos subterráneos que se construyeron en la zona para almacenar las cosechas cerealísticas. El médico yasnero Juan Betancur Alfonso apunta que estos depósitos o cuevas ya eran conocidas por los guanches con el nombre de Aregüemes, de ahí el nombre actual de la montaña de Aregúme, cuyas laderas sirvieron como lugar de construcción. En la década de los años 70 se descubrieron de manera accidental algunos de estos hilos, concretamente en la zona de La Palma de Daute. pero posiblemente relacionados con el almacenaje de agua por estar excavados verticalmente y con un recubrimiento arcilloso. La Palma de Daute. La Palma de Daute. La Palma de Daute. La Palma de Daute. Gracias por ver el video.